Aquel paso es jodido, ¿eh? Aquel paso ahí es jodido, ¿eh? Bueno, aquella es la cima a la que queremos llegar y bueno, la cosa está un poco jodida porque resbala bastante aquí hay gente con cascos, cuerdas y toda la hostia y nosotros venimos aquí a pelo que parecemos de pueblo y bueno, impresiona bastante el paisaje y la ida Pasa Pasa Bueno, venimos de allí y vamos allá arriba 2.570 metros Aquí vemos el patio ¡Adiós! 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 ¡Adiós!